Iniciamos con la información haciendo un enlace con la periodista Iliana Leyva, quien se encuentra en el aeropuerto Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Y es que se espera que en los próximos minutos las autoridades de Cancillería den una conferencia de prensa y que también los restos lleguen este día al país. Adelante Iliana, ¿cuál es la información que nos tienes a esta hora? Buenas tardes compañeros, efectivamente nos encontramos en el aeropuerto internacional donde estamos a la espera que pueda llegar la madre de la pequeña Angie Valeria, que estaba por cumplir dos años, y de su esposo Oscar Martínez Ramírez, quien, como sabemos, lamentablemente murieron en esta travesía por intentar llegar a Estados Unidos cuando ellos cruzaban el río Bravo. A las dos de la tarde las autoridades han convocado a una conferencia de prensa para poder brindar más detalles sobre esta situación y también sobre el proceso de repatriación de los cuerpos y de toda la ayuda que se va a estar dando para el proceso y también cómo se les pueda estar brindando más apoyo en cuanto a alguna solicitud que pueda estar realizando la familia. Se prevé que también dentro de la conferencia pueda estar alguno de los familiares de Oscar para poder acompañar esta conferencia que van a estar brindando las autoridades para darnos más detalles. Recordemos que esta familia había tomado la decisión de emprender este peligroso camino en busca de más oportunidades, ellos decían, anhelaban tener una vivienda propia y es uno de los motivos que ellos habían tomado también brindarle más apoyo a sus padres, ya que con el sueldo que tenían acá en El Salvador, decíanles, era insuficiente para poder darle una vida digna también a la pequeña Angie Valeria, que como recordemos también la imagen que le ha dado la vuelta al mundo debido al impacto que causó de ver cómo su padre trató de protegerla en todo momento, así que estamos a la espera para ver qué puedan decir en unos minutos, va a ser precisamente el viceministro para salvadoreños en el exterior quien va a estar presidiendo esta conferencia, pero recordemos que esto no ha sido lo único que ha girado en torno a este caso y nuestro compañero Ernesto Cornejo nos tiene más información al respecto. Esto nada más para hacer de conocimiento público de los amigos televidentes, ¿conocemos en alguna manera se han hecho presentes familiares de los fallecidos o se conoce a qué horas podrían estar siendo retornados los cuerpos? ¿Tenemos datos de esto o estamos esperando qué dicen las autoridades que brinden más detalles sobre ese tema? Por el momento las autoridades no han dado más detalles cómo va a ser el proceso ya que de momento se sabe que por lo menos la madre de la pequeña Angie Valeria y esposa de Oscar había dicho que ella no quiere brindar declaraciones a los medios de comunicación, así que esperemos que pueda ser la madre de Oscar o también el padre quien puedan acompañar al viceministro en esta conferencia para brindar más detalles. Recordemos que el día lunes pudimos conversar con la madre y el padre de ellos quienes estaban bastante afectados debido al impacto de la muerte de su hija y también que han perdido a una nieta, donde ellos decían ha sido un sueño frustrado que han vivido los hijos debido a la falta de oportunidades que se tuvo acá en el país y que eso los motivó a ser parte de las estadísticas lamentables que hemos estado viendo en cuanto al tema de la migración. Gracias Iliana por tu reporte, vamos a estar pendientes en unos minutos porque las autoridades de Cancillería convocaron a la una de la tarde para dar esta conferencia de prensa, se espera que en los próximos minutos brinden detalles de esto que está ocurriendo de última hora, si es necesario vamos a hacer un enlace de nuevo contigo en unos minutos.